¿Qué vamos a hacer de comer? Yo soy Yolo Yo soy Fernando Bienvenidos a la mejor cocina de A Lo veo todos los días Es que no me lo sé Fernando Fontana Es mi oportunidad de brillar Tu 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 Y sus asistotas Y los chihuahuas ¿Qué vemos hoy que para ti es? Chihuahuas a la Mexicana Nooo Sí parece que todos son para nosotros Ay, es así Un chihuahuas Y una mexicana Los ingredientes que vamos a utilizar son... Jamón, queso, jitomate, y cubitos de cebolla, patrocinándonos hoy, no, ahora con sus nuevos cubitos de cebolla, ¿dónde están? Y la cequilla. Margarina. Ah, no, delicias. Nunca los había visto. Nuestro modelo este, Marisol, les enseñará... Bien chilindrina, ¿no? Y vanila. ¿Te acuerdas que nunca había visto un cubito de cebolla? Vamos a hablar más de los hotcakes, entonces... Hotcakes. Empezamos a hacer los hotcakes al final del huevo. Sí, el huevo. Hotcakes. Y...